Pues si, me siento mal Duele perder lo que amas Pero que se puede hacer Si deciden desaparecer Es duro a veces, muy duro Pero a veces es bienvenido Alguien que nunca te amó Que se vaya por donde ha venido Que se vaya por donde ha venido Y que no vuelva más Y que no vuelva más Y que lo olvides para siempre Lo que duele es la hipocresía De quien decía que te amaba Decía que te hizo la trama Y que sin ti no vivía Pero la vida sigue Tú te vas Y otra u otro te sigue Y quizá para mejor Quizá sea lo que persigues Quien lo sabe Es magnífico encontrarse Para ya no más perderse En amores compulsivos Que jamás serán bienvenidos Que jamás serán bienvenidos Que jamás serán bienvenidos Pero la vida sigue Tú te vas y otro U otra te sigue Y quizá para mejor Y quizá sea Quizá sea lo que persigues Sin haberte dado cuenta Sin haberte dado cuenta Lo has encontrado Y el calvario se acabó Y el calvario se acabó Y el calvario se acabó Lo que duele es la hipocresía De quien decía que te amaba Decía que te idolatraba Y que sin ti no vivía Y que sin ti no vivía Mentira Que se inventaban Para complicar tu vida Al fin y al cabo Y al que vence es el que gana Y eso nunca se sabe Hasta el final Hasta el final Hasta el final